Sin corazón, da media vuelta, tan saco duro, no me canse ahora, que el sol empieza, tome la cabeza, tan saco duro, la mano arriba, sin corazón, da media vuelta, tan saco duro, no me canse ahora, que el sol empieza, tome la cabeza, tan saco duro, ¿Quién puede tomar la fuerza de muerte, se me teme por tu pena, no te interesa, que el sol es mío y no te deja que la vida, ¿Quién puede parar eso?